Ahora quiero darle la palabra a Pedro Trujillo, también excombatiente de las FARC, quien viene a ser parte de este reconocimiento de responsabilidad sobre el secuestro ocurrido en la región del Caribe. Buenos días, buenos días a todos, buenos días muy especialmente a las víctimas del secuestro que nos acompañan. Bueno, el hecho de encontrarnos hoy aquí me impulsan a seguir adelante en esta lucha por la Tenalhelada Paz, pero además por seguir buscando esa centralidad de ustedes dentro del Acuerdo de Paz. Para quienes no me conocen, soy Pedro Trujillo Hernández. Nací un 3 de marzo de 1967 y me incorporé a las FARC un 23 de marzo de 1979 en el Caquetá. Hoy, en Tiempos de Paz, me desempeño como consejero político del Partido Comunes en el Departamento de Santander. Gracias. Es allí donde estoy llevando a cabo mi proceso de reincorporación, junto a muchos compañeros que me acompañaron cuando estuvimos en armas. Pero también, junto a muchas comunidades que anhelan ver implementado este Acuerdo de Paz. Es ahí donde dedico la mayor parte de mi tiempo a esa tarea, esa tarea que yo mismo acepté, que yo mismo me tracé. Pero siempre he pensado en cómo iniciar un proyecto de vida, ya sea individual o un proyecto de vida colectivo, sino donde tenemos por un momento, si no miramos atrás, si no hacemos un balance sobre lo que fue la dura guerra en este país. ¿Cómo no hacerlo? Incluso pienso en cómo no sentirnos orgullosos de haber ofrendado hasta nuestra vida misma por la causa de los humildes, pero también, cómo no sentir vergüenza por esas conductas que causaron tanto dolor a gentes ajenas a este conflicto. No hay palabras para describir la emoción que me invade. Son muchas las cosas que no debieron existir en este conflicto, son muchas, y una de ellas, y la más dolorosa, el secuestro. Lamento profundamente haber incurrido en esa práctica. Y digo a sus familias porque he entendido de que son quienes llevaron la peor parte. He entendido de que ahí estuvo su mayor sufrimiento, en ellos, en quienes no sabían de sus seres queridos, si comieron, si durmieron, cómo estaban, si estaban vivos. Es por eso que me refiero a ellos, a esas víctimas invisibilizadas y que no han sido escuchadas. Decirles también que ahora que llegamos a esta profunda reflexión, hemos llegado a la conclusión de que esto fue muy doloroso. Esto no debió suceder nunca. Un dolor del que no fuimos conscientes, un dolor del que no quisimos causar, pero es un dolor del que hoy somos responsables, un dolor del que reconocemos en cada uno de estas familias que tuvieron un ser querido secuestrado. Entender que causamos este dolor, en mi caso personal, se lo debo a la señora Diana, a quien tuve la oportunidad de conocer hace unos días aquí en Bogotá, en un encuentro por la paz, en un encuentro con la Comisión de la Verdad, y que sus palabras, donde sus palabras, su testimonio, todo su relato, ejemplifica el sufrimiento de muchos quienes tuvieron familiares secuestrados. Ese fue el catalizador de una profunda reflexión personal sobre las afectaciones a los familiares de quienes sufrieron ese flagelo. Reciban entonces mi sincero deseo de contribuir al esclarecimiento de la verdad, de contribuir también de una o de otra forma, de ayudar a contribuir, es mi anhelo, es mi deber a la sanación de tanto dolor. Quiero también decirles que nuestro compromiso con la paz sigue intacto, a pesar de las adversidades, se fortalece cada día. Cada hombre, cada mujer, cada compañero que adelanta su proceso de reincorporación extiende su mano, su corazón para que esta historia no se vuelva a repetir y para que el nuevo día también nos sorprenda libres, cosechando la paz, cosechando la verdad, cosechando la justicia, pero además ayudando a cosechar esa reconciliación que tanto quiere este país, que tanto anhela. No quisiera, no quiero extenderme más porque entiendo que esta es una puerta, este es el inicio de una tarea que tenemos que sacar adelante todos, de esa tarea de ayudar con toda sinceridad a encontrar la verdad de los hechos que nos llevaron hasta donde llegamos. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Pedro, por ese aporte a la verdad y a la dignificación de las víctimas.